Gente de Superbombo, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, acá una vez más entonces continuando con el ciclo de autoentrevistas de Superbombo. Estamos en los estudios de Aulpan, gracias a la gentileza de Nando que nos prestó el lugar. Y de paso ya aprovechamos para invitarlos a todos los que anden en proceso de grabación y demás a salcarse por acá. Que realmente el estudio es una maravilla. En esta oportunidad nos encontramos con los amigos de Borbotones. ¿Cómo andan chicos? Muchísimas gracias por la invitación. Vamos arriba, vamos arriba. Y Pablo. Marcos y Pablo. Pablo, Pablo. Bueno, Pablo, vamos a conversar un poquito sobre lo que es el proceso de Borbotones y demás. De qué se trata, lo que ustedes están haciendo. Pero antes que nada, si les parece bien, vamos un poco a la raíz. Y una de las preguntas niñas que tiraba el cuestionario era ¿Qué significa la música para ustedes? Y bueno, la música, mirá, es que hace tanto tiempo, está muy trillado, lo que voy a decir. Una forma de vida puede ser puede ser un desahogo y por qué no, un medio de vida también. Va más o menos por ahí. Está metido ahí. Sí, sí, sí. Un cable a tierra. Y bueno, una forma de ser arte mediante yo que sé, el lado que de repente la forma que uno más desahe. De repente la mejor forma. Buenísimo. En tu caso, Marcos. Bueno, para mí es como un gordito lo voy a decir así el pan muestro de cada día. Mirá. Te levantás lo primero que haces es enchufarte. Yo que sé. Lo primero va auriculares, salir, meterle. ¿Qué haces cuando estabas coñado? Música. ¿Qué haces cuando estás contento? Música. La música es todo. Para mí es todo. La música me hace feliz. Me hace feliz. Y cuando estoy triste me hace triste también. Así. Te tira para abajo y te tira. No, me acompaña. Me acompaña en todo momento. Es como que cuando uno hace música por lo menos a uno le pasa la pasás bien aunque la estés pasando mal. No sé si me explico. Tal cual. Totalmente de acuerdo contigo. Es como que uno la pasa bien. Es como que la vas llevando mejor y la pasás bien aunque sea un momento de la vida medio jodido o en la segunda lo que sea. Exacto. Está ahí. Está presente. Se sobrelleva mejor la cosa. Va ayudando. Exacto. Bien. Bien. Bueno, ustedes además de ser hermanos Sí. Los reúnen también lo que es el proyecto Borbotones. Exacto. ¿Me pueden resumir un poquito cómo es la historia del proyecto? ¿Cómo nace la banda? ¿De dónde sale? Mirá, la banda nace hace muchos años. No es el primer proyecto que teníamos juntos. Antes teníamos un proyecto que se llamaba Lietuba Ah, mirá. A la cual uno de los guitarristas también está en Borbotones y yo tenía un proyecto aparte que se llamaba Wilson que hay un guitarrista que es Martín Arrieta y el batero que es Alfonso Llanes y el otro integrante que es el guitarrista es nuestro primo hermano. O sea, muy familiar. Es como familia la canción. Apartando de León. O sea, en diferentes proyectos venimos tocando desde el 2010 más o menos. Sí, en el 2010 veníamos capaz que de Wilson en el 2011 por él. Pero después se fusionaron y ahí salió la banda Borbotones más o menos arrancamos en junio de 2017. Ahí arrancó las primeras reuniones ahí a ver qué va. Todo esto aclarando siempre para el que no conoce y que va a conocer a la revista entrevista y se va a poner a escuchar siempre en lo que es la atmósfera del rock podemos decir, ¿no? Sí, claro. Sí, más o menos. Sí, es como que venimos, somos cinco integrantes que como que venimos de distintos palos por decirlo de alguna forma. Claro, Y de ahí sale algo. Sí, básicamente se podría decir una banda de rock o rock alternativo pero como que no tenemos un estilo definido digamos fehacientemente en concreto. Buenísimo. ¿Cuál es la formación de la banda hoy por hoy? Somos cinco. A la batería está Alfonso Llanes y después tenemos los dos guitarristas uno es Martín Arrieta Fernando de León Marcos Arellano acá a mi izquierda en vocales o sea vocalista y también en guitarra rítmica y bueno Pablo Arellano en baja es majo también Pablo Arellano mi hermano es majo metemos a veces metemos bocadillos también con Fernando de León con el otro guitarrista con el foro para intercambiar ahí buenísimo comentaste algo que me pareció muy interesante que es que todos los integrantes de la banda vienen de diferentes palos exacto y eso me lleva a la siguiente pregunta que es ¿cómo es el proceso creativo de ustedes? ¿cómo es el tema de la composición? ¿cómo se construye? Hay muchos temas que ya vienen de antes que trajimos de las otras dos bandas muchos temas no, algunos temas que traemos de las otras bandas y que compone en realidad es Martín Arrieta si bien es el compositor de la banda pero a veces yo puedo llevar por ejemplo hay alguna letra mía hay alguna música mía hay alguna letra de Alfonso hay música de Fernando o sea y después que entra a la sala de lo que cada uno lleva sobre todo lo que vamos a decirle tití el tití es partidarrita de lo que el tití lleva se lo cambiamos todo el tití entra al laboratorio y empieza bueno uno le mete un arreglo de algo el arreglo de bajo y empezamos a ver sobre las armonías ahí es cuando trae la influencia de cada uno es una construcción que le tira exactamente que deja entregar las influencias que le va aportando exacto él tira hace aparte es como una fuente inagotable escribe ese muchacho que también escribe compone este y bueno él tira ahí cuatro o cinco temas sale bueno agarramos este y este y ahí empezamos el menjunje y como bien dijiste es una creación colectiva así lo hacemos entre todos yo nunca le respeto las melodías que trae para cantar perdón titi nunca te las voy a respetar no siempre casi siempre las cambia casi siempre y él dice bueno a veces yo vengo con una idea y le traigo acá y es viejo que te decía ahí es cuando entra la influencia musical de cada uno ¿no? por ejemplo se dedicó a la música clásica él tocaba una filarmónica con trabajo yo siempre arrasqué sabinero tenemos uno que decía punk este el que tiene es más metalero y también está clásico también Fernando este nuestro primo viaja por un sinfín de va conociendo mucho ese estilo musical no se encasilla en nada entonces son varias cabecitas que se juntan y sacan ahí un producto si de repente le meto un pique tanguero también he tocado tango o sea trabajado currado ahí entonces como que uno le mete de repente alguna influencia de los que se puede casar bien 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 por eso que no nos encasillamos banda de rock sí ponele que sí vamos por ahí pero ahí lo tuvo un poco ahí atrás buenísimo está buenísimo y bueno obviamente imagino despierta la curiosidad para que quiera escuchar y ver que esperemos que sí esperemos que sí humildemente que sí de alguna manera si le queremos dar una definición un poco más filosófica a Borbotones ¿no? ¿qué podrían decir ustedes que ofrece Borbotones cuando la gente lo va a ver? ¿qué ve la gente del escenario? ¿qué refleja la música? variedad variedad yo creo que lo que puedes llegar a ofrecer es eso variedad porque vas a escuchar un tema está sonando muy tranquilo de repente salimos con un tema más no sé no sé qué se te ocurre intentamos que sea así exactamente algo versátil eso es lo que intentamos exacto que sea algo algo más versátil fresco si se quiere y bueno que guste ¿no? básicamente ahí y si te gusta bueno bueno chicos lo que es redes y demás ¿dónde los puede encontrar la gente? que quiera escuchar material ¿cómo pueden hacer? siempre nunca me anoto las redes pero estamos en Instagram en Facebook usamos lo mismo Borbotones MBD estamos en Spotify es importante estamos escuchando por acá que Fernando muy gentilmente nos puso la banda sonora que es lo que está colgando exacto estamos con un tenemos un EP un EP de tres temitas un simple sacamos y bueno ahora estamos en proceso de grabar un disco bien bien tenemos la fortuna de que el FONAL nos financiara este el disco y bueno el proyecto y estamos felices grabando buenísimo aprendiendo también aprendiendo mucho ¿sabe más o menos cuando va a ver la luz ese disco? mitad de año viene para ahora nomás entonces si 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 ya queremos que saigamos ya está si mitad de año ya va a andar ahí a la vuelta toda la ansiedad si si bueno muchachos si les parece bien porque hace parte de la entrevista y la gente la quiere escuchar nos vamos a trasladar a la otra sala donde vamos a escuchar pero antes tienen que elegir la canción y me tienen que contar un poco la historia de esa canción si es posible primero saludar a todos todos los amigos de Superbombo es espectacular todo esto que estamos haciendo todo el huevo que le estamos metiendo y bueno estoy muy feliz de ser parte de Superbombo muchísimas gracias por la invitación y bueno es iniciativa iniciativa viene de la banda Wilson que contábamos es un tema que hizo nuestro gran compositor el DT no sé qué historia tiene porque no vamos a ver pero está es un tema que nos viene acompañando hace mucho tiempo aunque ha mutado bastante Wilson Wilson era por la pilota la pilotita de Tom Hanks importante me quedo colgado por ahí porque me la apuntaba atrás de cámara y me parece interesante registrarlo acá si no venía de este lugar pero bueno vamos a poner la pregunta ahora ¿de dónde sale el nombre Borbotones? que estoy seguro que mucha gente cuando lo escuche se va a acordar Borbotones sale de mi ídolo Homero Simpsons tenía una banda que era una parodia de los Beatles y bueno se llamaban Los Borbotones y cantaba Baby a Bor... bueno no importa depende de los Simpsons son los que le sacamos los y quedó Borbotones Borbotones sin el antífono en homenaje a los Simpsons y a Superbobo vamos a escuchar una canción gente vamos arriba nada es igual lo que dejamos atrás marcas que siempre nos seguirán nunca debí dejar nunca debí dejar al orgullo hablar escondiéndote toda la verdad nada me gustaría más que volver el tiempo atrás dejémonos llevar las segundas chances son nuestra iniciativa damos vueltas como un carrusel evitando lo que hay que hacer y ya entiendo que perdí en mí ya no soy el mismo que fui nada me gustaría más que volver el tiempo atrás dejémonos llevar las segundas chances son nuestra iniciativa no es difícil empezar otra vez sin herida sin abierta como se hace como se superan las barreras que crean nuestras penas nada me gustaría más que volver el tiempo atrás dejémonos llevar las segundas chances son nuestra iniciativa no, no, no iniciativa no, no iniciativa no, no iniciativa iniciativa gracias superbumbo aplausos aplausos